El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, aseguró que se va a cumplir con el cronograma para la entrega de Electric Caribe a los dos nuevos operadores a más tardar el 30 de septiembre. Y eso es lo que han afirmado los representantes legales de estas compañías. Consideró que el proceso de empalme entre la empresa de energía y los operadores debe avanzar porque el sector eléctrico está excluido de las restricciones de movilidad por la pandemia que azota al país. Desde el inicio del aislamiento preventivo obligatorio, el sector eléctrico ha estado excluido de las restricciones de movilidad. El ministro Mesa recordó el compromiso del presidente Iván Duque en su momento de mejorar el servicio de energía en la costa a través del Plan 5 Caribe con inversiones superiores a los 2.7 billones de pesos.